Gracias. El surco de tu nombre. Mi voz lleva tatuado el surco de tu nombre. Yo soy la voz del despertar de Oriente. La voz de Madrugada. La voz. La voz. La voz del redentor voraz. Muriéndose de añil para inmolarse. Para inmolarse en la sutil evocación del universo. La voz. Yo soy la voz que muere interminable. Quebranto de la voz. Yo soy el hombre polvo que se esparce. Cada vez que el viento se lo pide. Yo soy el timbre del aullido lacerante. Lágrima insondable. Lágrima insondable. Lágrima insondable que se hierve. Ante el rumor de tu presencia. Lágrima insondable. Lágrima insondable. Lágrima insondable. La voz. Vigilante de mis ansias Sepulta este rastro Sepultas mi rastro con tu sobra Brota de mis labios tu palabra Brasa 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 circundante Pasividad helada que revienta Pasividad helada que revienta en pétalos de trueno Mas ya no soy el cierzo que entonaba júbilo sin bestia No soy más aquel preciado surtidor No soy más aquel preciado surtidor Que solía cubrir tu despertar con el cario vapor de la ignoranza No soy más el árbol Que trepaste en tu niñez No sobra No sobra No sobra No sobra No soy más el árbol que trepaste en tu niñez, aquel que incinerabas con un sencillo gesto de tus ojos. Ya no soy más, ya no soy más la palabra que se pierde en la espesura de tu silencio. No soy más la palabra que se pierde en la espesura de tu silencio. No soy más la palabra que se pierde en la espesura de tu silencio. No soy más la palabra que se pierde en la espesura de tu silencio. Y sin embargo, mi voz lleva tatuado el surco de tu nombre.